Y en noticias internacionales, la reacción de Jair Bolsonaro, gripecita, histeria o sobredimensión de su poder destructor. Así ha calificado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el impacto del coronavirus, el patógeno que ha contraído y ha infectado a más de 1,5 millones y matado a más de 65,000 personas en el país. Bolsonaro, uno de los pocos líderes mundiales que han restado importancia a la pandemia, han anunciado que es positivo este martes y ha comenzado a ser tratado con cloroquina, un medicamento cuya efectividad cuestiona la comunidad médica. Y la Organización Mundial de la Salud reaccionó este martes a la advertencia de un grupo de más de 200 científicos de que el COVID-19 también puede transmitirse por el aire. Los expertos publicaron el lunes una carta en la que aseguran que los estándares de distancia social frente a la pandemia del nuevo coronavirus son insuficientes y pedían a la OMS que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión aérea del virus. Tras la advertencia de los expertos sobre esta posible forma de contagio, la OMS señaló este martes que la posibilidad de que el COVID-19 se transmita por vía aérea no es descartada por sus expertos, aunque subrayó que por ahora mantiene las medidas de prevención ya recomendadas. Los científicos que incluyen expertos en epidemiología, virología o física de fluidos se basan en investigaciones sobre casos de supercontagio del virus SARS-CoV-1, responsable de la epidemia del SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia del COVID-19 y responsable de más de medio millón de muertes en todo el mundo. Y Japón censura la red social TikTok. Los crecientes poderes para censurar Internet en Hong Kong en virtud de la nueva ley de gobierno chino generan rechazo entre los gigantes norteamericanos de redes sociales y provocaron la suspensión de la plataforma china TikTok en la ex-colonia británica. A la luz de los recientes acontecimientos, hemos decidido parar la aplicación TikTok en Hong Kong, declaró a la AFP un portavoz del grupo chino ByteDance. Este grupo siempre negó que compartiera datos de sus usuarios con las autoridades chinas y dijo que no tenía la intención de hacerlo. Horas antes, Facebook, Google y Twitter anunciaron que dejaba de responder a los pedidos del gobierno y las autoridades de Hong Kong sobre información de sus usuarios que emanaran del gobierno y autoridades de Hong Kong. Y los casos de COVID-19 superan hoy los 11.5 millones en todo el planeta, mientras que los fallecidos ascendieron a 535,759 según las cifras confirmadas por la Organización Mundial de la Salud. Durante tres días consecutivos se ha rebasado la barrera de los 200,000 nuevos casos por jornada antes nunca alcanzada, aunque los decesos diarios reportados se mantienen desde hace más de dos meses estables, en torno a los 5,000 cada 24 horas. América se acerca a los 6 millones de contagios con más de 266,000 muertes y le sigue como la segunda región más golpeada por el coronavirus Europa, con 2.8 millones de casos y que hoy superó la barrera de los 200,000 fallecidos.